Tu perro llora por tu amor, nuestras mascotas nos aman, o solo las golosinas que les damos. Hace décadas, la idea de que los perros y otros animales tenían sentimientos habría sido risible. A los científicos les resultó difícil aceptar la idea de que los animales tenían sentimientos. Ahora sabemos que los perros domésticos producen un mayor volumen de lágrimas cuando se reúnen con sus dueños, un hallazgo que puede ser la primera evidencia de llanto emocional en animales no humanos. Si bien los perros no tienen la misma gama de emociones que nosotros, son animales dinámicos que tienen sentimientos reales. Incluso pueden sentir lo que siente la gente, pueden sentir cuando estamos tristes, emocionados o nerviosos. Por supuesto, los estados emocionales complejos pueden estar fuera del alcance de nuestros amigos peludos, pero ellos son expertos en expresar lo más importante, la amistad. Con ellos, no solo aprendemos lo que es tener una mascota, sino también a tener un amigo de verdad. Podemos enseñarles todo tipo de trucos y tareas con órdenes verbales. Pero no está claro si los perros entienden que las palabras son espacios simbólicos para otras cosas o, más probablemente, que los perros simplemente procesan el habla humana de una manera mucho más directa. Responden a rostros humanos que expresan seis emociones básicas, ira, miedo, felicidad, tristeza, sorpresa y disgusto, con cambios en la mirada y el ritmo cardíaco. Y según un nuevo estudio, tu mascota podría llorar. Investigaciones anteriores han demostrado que cuando los humanos lloran, sus perros también sienten angustia. El perro que parece culpable cuando hace algo mal simplemente tiene miedo de su reacción ante la situación, generalmente basada en experiencias pasadas. Ahora, el nuevo estudio ha encontrado que los perros no solo sienten angustia cuando ven a sus dueños tristes, sino que también intentan hacer algo para ayudar. Con la misma neurología y química que tenemos las personas, parece razonable sugerir que los perros también tienen emociones similares a las nostras. Mueven la cola hacia la derecha cuando están felices y hacia la izquierda cuando tienen miedo. Menear lentamente significa que son inseguros, y mover la cola rápidamente acompañado de músculos tensos o pupilas dilatadas puede indicar agresión. Según las investigaciones actuales, parece probable que su perro no tenga emociones más complejas como la culpa, el orgullo y la vergüenza. Los perros a menudo quieren proteger a sus seres queridos, incluso si no existe una amenaza real, por lo que algunos perros muestran que aman a sus dueños manteniendo los seguros mientras comen o se relajan. Dicen que los ángeles vienen en forma de perros para protegernos. Los estudios demuestran que los perros son sensibles al contagio emocional, quieren responder a las emociones que estamos sintiendo. Cuando besas a tu perro, puedes notar señales de que él sabe que el beso es un gesto de afecto. Si bien algunos investigadores dicen que esto es prueba suficiente de que los perros nos aman, no lo sabríamos con certeza a menos que los perros puedan informar que sienten amor, es posible que no entiendan el amor como lo hacemos los humanos. Los perros aman a sus amigos y muerden a sus enemigos, a diferencia de los humanos, que son incapaces de amar puro y siempre tienen que mezclar amor y odio en sus relaciones. Tu perro es tan inteligente como un niño de dos años. La oxitofina, es decir, la hormona del amor, se libera para usted y su perro cuando lo acaricia. Entre otras funciones, se cree que esta hormona ayuda a la relajación. Los perros prefieren dormir en la oscuridad. Mantenga el área de dormir tranquila y oscura. Los mamíferos tienen ritmos circadianos que se ven influenciados por la luz, por lo que es más fácil para su perro dormir en un ambiente con menos luz. Los investigadores encontraron que los perros tienen patrones de sueño y actividad cerebral similares a los de los humanos, y que las razas pequeñas tienden a soñar más que las grandes. Los perros pueden ver el movimiento y la luz en la oscuridad y otras situaciones de poca luz mejor que los humanos. Les ayuda la gran cantidad de bastones sensibles a la luz dentro de la retina de sus ojos. Los perros tienen tres párpados en cada ojo. Además de una tapa superior e inferior, tienen una membrana anectitante en la esquina del ojo, principalmente para eliminar el polvo y la mucosidad de la córnea. A pesar del mito predominante de que los perros solo pueden ver en blanco y negro, su perro realmente puede ver un espectro de colores. Las pruebas demuestran que tiene dificultad para distinguir entre diferentes tonos de verde y rojo, que en su mayoría aparecen como grises y marrones, los tonos de azul y amarillo son relativamente claros para él. Los perros pueden ver la televisión y muchos parecen disfrutarlo. Hay una serie de características de los programas de televisión que los perros encuentran atractivas. Algunos de ellos son visuales, como el movimiento, mientras que otros se relacionan con los sonidos que provienen del televisor. Los ojos de los perros son muy diferentes a los humanos, por lo que ven las cosas en la televisión de manera diferente. Doc.com, un canal de cable es una cadena de televisión por cable y la primera cadena de televisión creada específicamente para perros. Interesa a los caninos porque tiene un número mucho mayor de fotogramas por segundo y está especialmente coloreado para adaptarse a la visión dicromática de los perros. Los perros que pueden sentir la muerte no son nada nuevo. Los perros sienten la muerte, alertando a las personas sobre la proximidad de la muerte. Algunos perros están entrenados específicamente como perros de cuidados paliativos para consolar a los que se están muriendo. Al igual que ellos, es posible que no entiendan la muerte como algo permanente. A veces un perro espera pacientemente, creyendo que el cuidador fallecido regresará. Lamer es un comportamiento natural e instintivo para los perros. Para ellos, es una forma de prepararse, vincularse y expresarse. Tu perro puede lamerte para decirte que lo ama, para llamar tu atención, para ayudarlo a calmarse si está estresado, para mostrar empatía o porque te gusta. Los perros son mejores que los humanos porque saben cosas pero no cuentan. El sentido del olfato de los perros puede ser increíble, pero no te olvides del oído. Además de escuchar, oler y sentir la actividad climática, los perros pueden detectar cambios en la presión barométrica o campos electromagnéticos. Incluso pueden olfatear células cancerosas simplemente oliendo el aliento de alguien. Aunque los perros y las personas no se entienden del todo, parece claro que cada uno, con el tiempo, se ha vuelto esencial para el bienestar del otro y puede ayudarse mutuamente a ser más felices y saludables. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.